Hoy queríamos hablaros de una nueva funcionalidad de los vídeos, en concreto de YouTube, los vídeos en 360 grados. Si os bajáis en un móvil Android, por ejemplo, la app de YouTube, buscáis vídeos en 360 grados y en un móvil bueno lo ejecutáis. Hay varios, hay diferentes tipos de vídeo. Podéis ver, no sé si se va a apreciar, que si yo giro el vídeo, puedo ver por ahí, veo arriba, veo abajo, veo ahí, veo ese lado, vuelvo a ver a la persona, giro, creo que se puede ver, ¿no? En los móviles, en los que no tengáis móviles que se gire y se pueda ver, lo que podéis hacer es dos toques y lo movéis con la mano. ¡Gracias!